Hemos dedicado buena parte de nuestros episodios al tema migratorio, no tan solo en un país en específico, en una frontera en específico, sino ciertamente a nivel hemisférico. Y en ese sentido y en ese reclamo, esta semana se conoció que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hace un llamado, una convocatoria a 10 jefes de Estado, habrá que ver qué asistencia termina teniendo, pero que de alguna manera revela la necesidad de, no tan solo acciones contundentes, sino acciones coordinadas. O sea, que además del diálogo y del deeply concerned que estamos acostumbrados a escuchar, esta profunda preocupación por la situación y el drama humano, que eso también trae consigo, sino también ver cómo coordinar aspectos logísticos, aspectos reglamentarios, aspectos documentales, aspectos humanitarios, el tema también que tiene que ver con la seguridad, el tráfico de personas, entre otras tantas derivaciones que tiene el drama humanitario que vive nuestro hemisferio. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, porque bueno, tú también vives en un estado de acogida, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación sobre qué expectativas o qué, que obviamente estamos todavía a la espera de que ocurra este evento, este encuentro. Sin embargo, ¿cuáles crees tú que podrían ser o deberían ser los temas prioritarios en este encuentro? México, lamentablemente, ha tenido, y digo lamentablemente, por la naturaleza de las acciones que ha debido implementar en materia migratoria, sobre todo ahorita durante, en los últimos años, hemos visto cómo México ha tenido que ser el instrumento, en la época de Trump y ahorita con Biden, el instrumento para frenar de alguna forma el flujo migratorio en la frontera. Y esto, yo creo que uno no está siendo exagerado al decir que esa naturaleza instrumental a veces se presta para ciertos chantajes, si no hago esto, entonces, ahorita que se está hablando de los recursos para la lucha contra el contrabando y el tema del pentanil que ahora pareciera que es que es el único problema que hay en la frontera. Y bueno, hay una situación difícil en el sentido que se tiene que tratar como un tema importante de seguridad nacional, pero que cuando López Obrador dice que es por culpa del Congreso, ahí hay dos cosas. Uno, la política doméstica. Aquí los republicanos quieren invadir a México, pero eso es igual que cuando dijeron que iban a construir la pared y que ellos no iban a apagar. Es decir, eso es un asunto doméstico del show que hay en el Congreso. Pero la realidad es que ahí hay un problema de drogas, hay un problema de contrabando de armas y hay un problema migratorio. Entonces, cuando Estados Unidos necesita de México, ha habido ayuda para frenar, para controlar ese flujo migratorio, pero México recibe recursos para eso. Eso no es que ellos lo están haciendo por la bondad. Ahí hay recursos que el Departamento de Estado asigna para ellos. Ahorita justamente estamos viendo el circo en el Congreso sobre el presupuesto, hablando de chantaje. Y el tema es que se necesitan respuestas que sean dentro de una política de Estado y López Obrador lo sabe. López Obrador está consciente de cuáles son las condiciones en las que está operando este Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes, que es a la larga la que tiene que tomar la decisión. Y ahí es donde está el problema, porque yo creo que todos coincidimos en que si no se resuelven los problemas reales de Centroamérica y de Suramérica, el flujo migratorio no se va a reducir. Sí, las condiciones o los incentivos que llaman, los incentivos socioeconómicos que hacen esa pulsión. El cambio climático. Claro, entre otras cosas, claro. La inestabilidad política y la situación social. Pero lo que no están hablando ni Estados Unidos ni México es que el problema no es solamente Centroamérica, sino que los gobiernos de Suramérica, que prácticamente están expulsando a los migrantes venezolanos, están produciendo ellos mismos Perú, Ecuador y Colombia, porque hay bastantes de esos países que están cruzando la frontera también. Entonces no es nada más un país. No es nada más Centroamérica. Y las políticas puntuales, permitirle el ingreso a los cubanos o no, a los nicaragüenses o no, a los venezolanos o no, a México, eso está creando un incentivo para los coyotes, los traficantes de migrantes. Entonces esto va más allá de lo que dice López Obrador. Esto es algo mucho más complejo. Y que también tiene que ver un poco, que en su momento también lo conversábamos, era un poco también la complejidad en el terreno. Estamos hablando de México, es un país inmenso desde el punto de vista territorial. El control de una de las fronteras más grandes del hemisferio. Y que ciertamente tiene una cantidad de accidentes geográficos que son difíciles a nivel logístico también. Entonces, claro, de alguna manera, esto a veces, cuando a veces se habla de esas medidas fáciles, de esas medidas sexys en el punto de vista de la parándula política. De decir, bueno, un muro está suficiente, con una boya flotante sobre el río, ya hemos resuelto el problema. Y a veces, cuando tú ves el mapa, pareciera un chiste. Y en ese sentido, me gustaría también un poco recuperar un poco tu apreciación, Manolo. Sobre todo porque, claro, esto también nos habla de la necesidad de un gobierno que ciertamente está a las puertas de una eventual reelección de cara, sobre todo a nivel del partido de Morena, que quiere buscar de alguna manera, pues, relanzar una maltrecha imagen internacional que ha tenido buena parte de su sexenio. ¿Cómo miras tú este llamado del propio López Obrador a sus vecinos? Bueno, en México se da la doble circunstancia de ser el país que mayor contingente, en términos absolutos, de migrantes envía al norte, pero a la vez de ser, por definición, por el lugar de paso. O sea, cualquier de la inmigración del sur o del Caribe o fuera incluso extra latinoamericana extracontinental pasa por México, ¿no? La que va por tierra pasa por México. Entonces, se da esta doble circunstancia. Por un lado, ya digo, hay un contingente mexicano establecido en Estados Unidos que contribuye notablemente a la economía mexicana gracias al envío de las remesas periódicamente. Pero, por el otro lado, está este drama para México, ¿no? Esta semana también hemos leído cómo esta compañía de ferrocarril mexicana sobre la que se suben contingentes de migrantes había suspendido los convoyes de trenes precisamente para no facilitar esta movilidad. Y el famoso, la bestia que llaman, ¿no? Exacto, la bestia. Pero eso es igual, porque la gente seguirá de una manera o de otra yendo hacia el norte y dejándose mucho dinero. Porque no hay que olvidar que esa inmigración en cada país que va pasando va dejando dinero. Dinero legal, como yo os he dicho, en alguna ocasión estuve en el Golfo de aquí, de Turbo, en Colombia, en lo que sería la entrada del Dariel. Y ahí hay una riqueza en Necoclí importante, pero una riqueza, digamos, una riqueza transparente, ¿no? Es decir, de hostales, porque hay emigrantes que tienen capacidad adquisitiva que se pueden quedar a dormir en un hostal, del uso de taxis, del propio municipio de Necoclí, que cobra una tasa portuaria para cruzar el Golfo y, por consiguiente, aunque sea una tasa de, pongamos, de cinco dólares, bueno, pues por los decenas de miles de migrantes que pasan, eso supone un ingreso para la economía legal de Necoclí amén de lo que habéis señalado, ¿no? Amén de las mafias, de los coyotes, que se ceban en esta gente. Es un problema que no se puede abordar de manera individual, que no lo puede abordar México, que no lo puede abordar México y Estados Unidos. Es un problema que, por otra parte, está en la agenda de Naciones Unidas desde el año 48. ACNUR y las políticas migratorias estuvieron en la esencia, porque en los años 40, pensemos, las emigraciones europeas de una Europa devastada, concretamente hacia las Américas, fue importantísima, ¿no? Entonces, o sea, la humanidad, esto también lo hemos dicho nosotros, ha estado permanentemente la humanidad ha estado permanentemente moviéndose. O sea, esto no es nuevo, pero de alguna manera esto se ha intensificado a partir, ya digo, a partir de el último, yo diría, los últimos tres cuartos de siglo. Entonces, mi idea es que, yo creo que ahí apoyo a López Obrador, creo que López Obrador tiene que, como presidente del país, que he dicho que está más afectado por ser emisor y por ser camino de los pasos de la migración, a convocar esta conferencia. Pero yo no la haría estrictamente con este grupo de países afectados. Yo creo que esto tiene que ser un llamado más internacional. Ya sé que en el llamado internacional esto se puede diluir, porque se mezclaría con el tema africano, con el tema del Medio Oriente. Ahora mismo también estamos viendo lo que está pasando en el Cáucaso, o también la propia crisis de Ucrania, etcétera. O sea, el fenómeno es muy complejo y ya sé que si se lleva a un nivel de Nueva York, por decir, la sede de Naciones Unidas, se puede diluir lo más próximo, el a corto plazo. Pero, insisto, yo creo que este es un problema, y María Isabel lo decía muy bien al principio, que es uno de los grandes temas ahora mismo que confronta la humanidad. Porque, y esto también lo hemos dicho aquí, los países receptores de migrantes, lo interesante es que tienen espacio para la inmigración. Es decir, tienen demanda porque son países envejecidos, son países con una tasa de natalidad muy baja y necesitan manos de obra en servicios que son esenciales, desde la construcción hasta el cuidado de las personas mayores. Claro, claro. Y ese es uno de los temas que ciertamente... Ajá, adelante, María Isabel. ¿Quieres añadir algo? En Estados Unidos hay 11 millones casi, 10 millones 700 de puestos, 10 millones 700 mil puestos de trabajo vacantes. Claro. En Nueva York nada más, 60 mil puestos vacantes porque no hay quien tome esos trabajos. Claro, y eso tiene que ver también un poco con todo este tema, la complejidad que implica también todo lo que gira alrededor de esta demografía de la migración y ciertamente pues esto requiere ingentes esfuerzos, no tan solo en el plano económico, sino también en el plano de coordinación de políticas públicas. Ya habéis dicho algo muy importante y es que el problema es cuando esto se convierte en un tema de política interna, como habéis dicho antes. Claro. Y eso también en Europa como algunos partidos, la gran mayoría de los partidos de extrema derecha también está tomando el tema de la emigración como un tema fundamental en su campaña política. Claro, claro, y que por supuesto esto empobrece ciertamente la complejidad del debate que debería mantenerse y sobre todo ese debate propositivo, que es lo que a veces se echa bastante en falta. ¿qué será mucho más? ¿cuál sería mucho más? Gracias.